Construir autos eléctricos Después de que has dedicado tu vida entera, décadas, a construir autos de combustión no debe ser fácil, mucho menos por una marca tan grande y tan prestigiosa como Toyota. Es por esto que Toyota tiene que hacerse de marcas que la ayuden, asociarse y por supuesto, juntarse con marcas muy profundamente en cuanto al tema del desarrollo. No importa de dónde son, lo que importa es poder fabricar vehículos eléctricos a como de lugar. Y por supuesto, esto dio resultado la reciente alianza entre Toyota y la marca china V&D, que ha generado esto un gran revuelo en el susto motriz. Ambas compañías han unido fuerzas con el objetivo de acelerar la adopción de vehículos eléctricos y fortalecer su posición en el mercado de la movilidad sostenible. Esta colaboración estratégica es un paso significativo para Toyota, que ha estado trabajando arduamente para posicionarse como líder de la tecnología de vehículos eléctricos a toda costa, ganando la Tesla, ganando la Hyundai y a todo el que se le ponga enfrente. Toyota, al asociarse con V&D, una de las marcas chinas más destacadas en el ámbito de la movilidad eléctrica, busca beneficiarse de su experiencia y conocimientos en el desarrollo y producción de automóviles eléctricos de altísima calidad, según la propia empresa japonés. Una de las principales áreas de enfoque de esta alianza es la creación conjunta de vehículos eléctricos a baterías, específicos para el mercado chino, ya que China es el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo. Y Toyota ha reconocido la importancia estratégica de establecer una sólida presencia en este mercado en constante crecimiento, pero no solamente están pensando en que V&D los ayuda a fabricar autos para la industria y el mercado chino, sino también la idea es exportar vehículos, venderlos en absolutamente todo el mundo, siempre y conjuntamente con V&D. V&D, por su parte, cuenta con una amplísima experiencia en la fabricación de toda clase de vehículos eléctricos, y tiene una fuerte presencia en el mercado chino, y poco a poco también va adaptando presencia en el mercado mundial, lo que convierte a esta asociación en una combinación prometedora y prácticamente perfecta. Además, los vehículos eléctricos, Toyota y V&D también se enfocarán en el futuro desarrollo conjunto de baterías de próxima generación, que en un futuro se piensa que van a dejar el litio y van a venir otras tecnologías mucho más rentables. Las baterías son un componente vital, clave en la industria de vehículos eléctricos, y además compañías reconocen la importancia de invertir en tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia, rendimiento, costos y, por supuesto, como no, la autonomía de los vehículos eléctricos que se van a comercializar en un futuro a partir del año 2035. Estas alianzas estratégicas no solamente beneficiarán a la marca japonesa y a la marca china, sino que también contribuirá al avance de la movilidad sostenible a nivel mundial. Las compañías comparten el compromiso de reducir las emisiones de carbono y promover un futuro mucho más limpio y respetuoso con el medio ambiente y las personas. Todas ellas trabajando juntas pueden combinar sus fortalezas y conocimientos para desarrollar soluciones muy buenas, interesantes y sólidas acerca de la movilidad sostenible, que satisfagan las necesidades y las expectativas de cada uno de los clientes que busca movilizarse de una manera un poquito más inteligente, divertida y tecnológica. Además, es importante destacar que esta asociación no solamente se centra en la fabricación y venta de vehículos eléctricos, sino que además también en la promoción de la infraestructura de carga más sólida y en la colaboración en áreas como la investigación, desarrollo y implementación de tecnologías de energía renovable. Ambas compañías reconocen que la transición hacia una movilidad eléctrica más sostenible requiere un enfoque integral y una colaboración estrecha con otros actores claves de la industria y en muchos casos también Toyota debería seguir buscando ayuda, inclusive de la misma competencia a la cual tanto quiere ganarle para buscar conocimientos y desarrollo. No estoy hablando de una violación de patentes o un espiamento, sino de alguna clase de colaboración como la que ha hecho Ford con Toyota en los últimos años a partir de tantas demandas que se han hecho una con la otra. Todo esto para que terminen colaborando y siendo pues desarrolladas juntas. Las alianzas entre Toyota y V&D son un testimonio de la división estratégica de ambas compañías para adaptarse a los cambios de la industria automotriz y abordar los desafíos ambientales. Toyota es reconocida por su experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos y ve en V&D una oportunidad para fortalecer su presencia en el mercado mundial, especialmente para los puros vehículos 100% eléctricos y limpios. Por otro lado, V&D con su sólida posición en el mercado chino y su experiencia en tecnologías de baterías busca beneficiarse de la experiencia de Toyota en eficiencia de producción y de calidad. Una de las decisiones clave de esta alianza es la colaboración con la producción de vehículos eléctricos basados en la tecnología de plataforma ETNGA de Toyota, una plataforma modular diseñada específicamente para vehículos eléctricos, ya que esta plataforma permitirá a ambas compañías desarrollar una variedad muy grande y amplia de modelos eléctricos para satisfacer todas las demandas del mercado chino, y no solamente eso, sino también apuntan a satisfacer las demandas del mercado global. Además, se espera mucho que la alianza se extienda a otros aspectos, como la investigación y desarrollo conjunto de tecnologías de baterías de próxima generación e inclusive también que V&D se atreva a comenzar a desarrollar baterías de hidrógeno. Y por supuesto, la expansión de nuevas formas de movilidad como los servicios de movilidad compartida, autos autónomos, automáticos y todo lo que puedas pensar. La alianza entre Toyota y V&D también implica un intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de la movilidad sostenible. Ambas compañías están comprometidas con la reducción de emisiones y la promoción de la fábrica son más respetuosas con el medioambiente, además de la colaboración e infraestructura de fábricas, cargas y tecnologías que fortalecerá más aún su enfoque holístico hacia la movilidad 100% limpia. Esto es importante porque no solamente van a cumplir con los requerimientos de la industria en un futuro, sino que además también podrían llegar a ser líderes ambas marcas. Es importante destacar que la alianza entre Toyota y V&D no solo tiene implicaciones comerciales y de negocio, sino también estratégicas y geopolíticas. China es el mercado de vehículos eléctricos más grande y prometedor del mundo y el gobierno chino ha establecido objetivos ambiciosos para la adopción de vehículos eléctricos para todos sus pobladores. Al asociarse con V&D, Toyota está asegurando su participación en este mercado de crecimiento y fortalece sus lazos con uno de los sectores clave en la industria automotriz china que no solamente los va a impulsar dentro del mercado interno chino, sino también que les va a dar el salto tan importante y tan refrescante que necesitan para poder comercializar sus autos de manera sólida 100% eléctrica. Porque como sabemos, Toyota está un poquito atrasada en comparación con otras marcas, especialmente Tesla, Hyundai y Mercedes-Benz, que están haciendo inversiones multimillonarias para comprar, desarrollar e investigar fábricas y nuevas tecnologías que den unos buenos resultados en cuanto a preferencia de las personas. Así que sí, es importante saber que no todo es fácil y la transición eléctrica que se está ya prácticamente exigiendo a las marcas ha tomado muchísimas por sorpresa, especialmente a las más tradicionales en las que más les cuesta adaptarse y moverse a nuevas épocas y nuevas tecnologías, porque sí, fabrican los mismos autos desde hace muchas décadas, sus fábricas están implementadas y pensadas para fabricar autos a combustión interna y como máximo híbridos, pero tener que buscar proveedores de baterías, además cambiar y modificar las fábricas, cambiar el enfoque completo del negocio en menos de 10 años por una empresa que tiene más de 70 años de fabricación de los mismos productos es bastante complicado y difícil. La alianza entre BID es un paso estratégico para ambas compañías en su búsqueda de liderazgo en el industrio de los autos eléctricos. Al combinar sus fortalezas y sus conocimientos, están creando una sinergia que les permite desarrollar vehículos de calidad y promover la movilidad sostenible. Esta asociación no solamente beneficia a ambas compañías, sino que también a los consumidores y al medio ambiente en general. Usa la opción masiva de vehículos eléctricos y reducir las emisiones de gases de carbono en todo el mundo. Juntas, BID y Toyota están allanando el camino hacia un futuro de movilidad más limpio, sostenible, amigable y por supuesto, como no decirlo, a un mundo mejor del cual nos encontramos hoy en día. Todos estos esfuerzos conjuntos de parte de los gobiernos, principalmente europeos y marcas de toda clase de tipos y toda parte del mundo, son realmente esfuerzos que cuestan mucho trabajo o dinero, pero al final todo va a dar un buen fruto. Gracias por ver el video.